¡Suscríbete! 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 ¿Por qué siempre se tienen que pasar, o no? Ya estaba bien, lo había gastado Fletch Me gusta verte jugar concentrado, pa Puta, en el anterior el había jugado concentrado, pero el has perdido igual Con Leblanc jugué es goto, con el Kassadin igual iba a Dios Yo 4-1 Nerly rotando, que no debería ni rotar con el bicho, más o menos Es que me tengo que sacar Mercury por el Polymorph, más que por el AP, bueno Me gustaría sacar bot del CDR, pero necesito Mercury, bueno Porque después cuando entre la Lulu me va a tirar Polymorph y estoy fuera Seguimos a armar la hue para romper el juego Seguimos a armar ahora Contra la Lulu, la Diana va a estar muy bueno, muy bueno Voltealo por favor weón ¡WTF! ¡Apeta la R weón! Se no tiene, se lo uso al final Lo uso al final, tonto Tenía que usarla cuando le flasheé el GP Si para eso le flasheé, para que sea, ahí está Stun Tira el de naranja, tira el lagarra en su... Oye, Cosmão está re fideado, güey. Ya tengo fe al kobe. Ya tengo que tirar lagarra en el chenco. La ganan igual kiteando, ¿eh? No, kitea pa'rriba, kitea pa'rriba! Cosmão vasco de mierda, güeyon! Oh, my God. Oh, my God. Güeyon tenía una teora arriba, tenía todo el passing pa'rriba. Fripa que hay chero, güey. Voy a haber ganado la teamfight sola. Oye, me va a salir, me va a matar fix. Oh, me empujó a la torre. Qué paja, güeyon. Gracias, Behani. Muchas gracias por el host. Bienvenida a toda la gente de Behani, güeyon. Ah, pierdo esta. Dejo el torneo tirado a la mierda. Ven pa'ca. Oh, my God, bote mierda, güey. Tirale la R. Uy, que le cuesta, man. Hola, jefe. ¿Cómo van ese arranque? O al pico. Que la trolleó. El Cop's Ma Ball es muy malo. El ganado fue eliminado No, los equipos que me están saliendo es next level Es next level He salido bien en todos los últimos juegos de estos segundos Que increíble Esta wea supero los niveles Me pone nervioso El Kog'Maw se para muy mal Hola tu nariz contra mis bolas Vamos Bien, coche, malo Bien, güey Buen, de verdad quiero llorar, güey La estoy pasando muy bien mal De verdad que la estoy pasando súper mal, güey Juro, hace tiempo no la pasaba tan mal jugando, güey Bueno, ahora soy un poquito más tanquecito ¿Saben qué me voy a armar? Estos dos güeyes pegan mucha P Me voy a armar esta mierda Una vez me lo armé y estaba broken Porque tenía demasiada taxa Con esto ya resisto a la testana, después voy a tener MR Ya tengo dos de daño, creo que si termino este item Voy a caer bien Me lo armé una vez y quedó bien, güey Uy, este item me huele pues Voy 10-2, güey, 10-2 Bien, bien Vámonos 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 Por favor Vámonos Vámonos La perdimos, me está güeyando Vámonos 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 Voy a puchear medio Vámonos 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 No puede ser No, no landearon Casi se me sale el corazón con chatomero ¿Es solo ir medio? Puta perdimos todo... Eudeno... Barabo... Esta pelea define mucho así que me compro poción ¡Por medio! ¡Medio! ¡Por medio! Oh my fucking god weon Mamá, en el colegio me llaman peludo y AX3 comete toda la comida y deja de bromear ¡Vamos! 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 ¡Ay! ¿Qué? ¡No! ¡Murió el Cogmao! ¡No! Me pone muy nervioso por pantillones que voy 2x3 y no puedo carriñar. Me pone muy nervioso para plantar Tengo cronómetro, me voy a tirar con él Con finten le falta, este win ya está pulitén Una mierda no gana solo La diferencia es tener LULU La LULU se lo fea y así lo que quede El Chen va a tener que flashearle a la Tristana, le tiene que flashear si no va a pegar Por favor no puedo hacer más tiempo Por favor Por favor No puedo hacer más tiempo No puedo hacer más tiempo Lo tuve 6 segundos acá atrás 6 segundos lo tuve atrás 6 segundos lo tuve atrás Creo que la troleaste ¿Cómo la voy a trolear tu a 4 hueones acá atrás? Solo imaginar su pene grande y duro en mi entrada hace que me venga de inmediato Quiero tener a los hijos de Rakiz que llegue a casa y me alimente solo con esa tremenda pija que se carga el condenado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 1, 2, 3